¿Qué es Express Entry? Express Entry es un nuevo sistema de inmigración que traerá más de 175 mil trabajadores calificados a Canadá bajo uno de los programas económicos federales. Candidatos en muchas profesiones tendrán grandes posibilidades, tales como los profesionistas en Administración y servicios financieros, Ingeniería y tecnología de la información, Salud y oficios técnicos o calificados. Los candidatos seguirán un proceso de dos pasos. Primero, los candidatos que cuenten con las cualidades como edad, educación, idioma, experiencia profesional, entre otros, podrán enviar sus aplicaciones a la base de datos de Express Entry. Segundo paso, los mejores candidatos de la base de datos de Express Entry, los cuales hayan recibido una oferta de trabajo por un empleador canadiense o hayan sido nominados por un gobierno provincial o bien hayan sido seleccionados por el gobierno canadiense con una oferta de trabajo, serán invitados a aplicar a la residencia canadiense. Los candidatos aprobados y sus familiares podrán recibir la residencia en tan solo 6 meses. Ahora, ¿cómo puede maximizar sus posibilidades? El abogado Colin Singer, con más de 25 años de experiencia en el campo de la inmigración y otros 15 como profesional en el reclutamiento de personal a nivel internacional, le ayudará a incrementar sus posibilidades de lograr su objetivo. A través de su propia firma de abogados, Global Recruiters of Montreal, el abogado Singer le ofrece a cada uno de sus clientes un servicio personalizado de consultoría en búsqueda de empleo y asesoramiento jurídico. Esto incluye La preparación de manera estratégica de su aplicación para que obtenga su más alta puntuación Un acceso de 24 horas y 7 días a la semana a los tutoriales y videos de entrenamiento de empleo de GRN Montreal El manejo de una búsqueda de empleo que corresponda a su perfil a través de GRN Montreal y de Immigration.ca Información actualizada sobre nuestras exclusivas oportunidades de empleo, seguimiento y supervisión de su aplicación durante todo el proceso una vez enviada y así como también la representación ante las autoridades de inmigración del gobierno. Elige Immigration.ca y obtenerá lo mejor Asesoramiento legal y servicios de reclutamiento profesional Le ayudamos a vivir el sueño canadiense Lo vemos en Canadá Lo vemos en Canadá Los links Los links Los links